No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo, pero si pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas, entonces no te quedes conmigo. La 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 la, descoida, breta, rela, ría, bivan, beban, con criatura sombría, sólida terquina, la patrulla se aproxima con su chichona bolsina, y están que conspiran con aspirina, no llegan al punto en sucial del clímax, más pintas sin tapomba, salva, ah, son callos donde transitar, donde algunos desafortunadamente perdieron la vida, por vicios, excesos y balas cérdidas, otra mala noticia rela, Descuida, prenda, rían, vivan con criaturas sombrías Cree que atraviesa, miradas fuertes al alma Son cosas que realmente controlan este shit No somos jefes de estas catastrophes Minocotica, parking, los mundos de locos, locos Para el mundo murdo, rumbo con banditubo, club Mañana es lo que claman, ama Abunda, anguilar y clinto, bam, bam Click, la ratta, fan Extraño salir de mi fosa, ver a papá caminar por casa De restirme con música neoplástica Que sea más dura la lata Pagadera de pepa A la Merville, a la Merville Y como sigan, sigan, sigan Relá, relá, relá Como pipa, pipa, pipa Como sigan, sigan Relá, relá Y a la Merville, a la Merville La, 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 la Bomba, kick, ha, click, la ratta, fan La, 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 la El viejito agarra y le dice Al cura Acuso a mi padre que yo hago el amor con mi mujer cinco veces al día Dígame, eso es pecado, eso es mentira, viejo, es mierda Desluida, breda, relá, ría, viva, beban Con criaturas, zombías Sonido de esquina La patrulla te aproxima Con su chillona bocina Y sanguí, cuspirán Con aspirina Y nos llegan al punto esencial del clima Más pinta, cinta, bomba Salva, kick, ha Motherfucker, junkie, the joker Ganancias, enseñas, una chichi Jodienda por el Richie Bomba, bomba El rap no estaba muerto Andaba en un cox envuelto Como sigan, sigan, sigan Relan, relan, relan Como vivan, vivan Como sigan, sigan Como relan, relan Como vivan, vivan A la merfil A la merfil Y clara a tu fan